¿Qué hacemos para entrar a tu hogar? Para hacer todos los sueños realidad Tenemos tanto que comunicar Sentimientos que compartir Y luchamos cada día sin descansar Por imágenes que dan felicidad Cada detalle hay que cuidar Este es el tiempo para soñar Hay que celebrar la oportunidad Amar nuestra vida también volar Tenemos la paz y su inmensidad Nos unirá a través de tu televisión Unidos mantendremos nuestra ilusión Nuestro futuro y canción Mantenemos el querer comunicar La confianza y las ganas de abrazar Tenemos la paz y su inmensidad Nos unirá a través de tu televisión Unidos mantendremos nuestra ilusión Nuestro futuro y canción Nuestro futuro y canción Tenemos la paz y canción Tenemos la paz y su inmensidad Nos unirá a través de tu televisión Tenemos la paz y canción Tenemos la paz y canción Tenemos la paz y su inmensidad Nos unirá a través de tu televisión Queremos la paz y canción Queremos la paz y canción Queremos la paz y canción Nos unirá a través de tu televisión Queremos la paz y su inmensidad Queremos la paz y su inmensidad Nos unirá a través de tu televisión Queremos la paz y su inmensidad